Soy Ezan, soy José Luis Wakabayashi, soy el director de la maestría de marketing. Soy un hombre apasionado que toda su vida ha trabajado en el área de marketing y de ventas. Soy una persona que ha trabajado no solamente en Perú, en Chile, en Colombia y en Bolivia. Tengo mucha experiencia y me gustaría invitarlos para que ustedes participen en esta maestría y poder transmitirles todos nuestros conocimientos. ¡Gracias!